Música Música ¿Cómo negar que la vida me está ahogando esta mañana? Música ¿Cómo negar que la vida me está ahogando esta mañana? Música Vuelve Vuelve Que antes prefiero estar contigo que ahogarme Sin verte Y no volver a perderte Como el viento que destruye un castillo de arena Se fueron apagando nuestras velas Música Que iluminaban el techo de esta habitación oscuras Música Y ahora solo habla el despecho que desata esta locura Música De no saber a dónde ir Sin ti Solo vuelve Música No preguntes cuánto me duele ahora Música 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 Vuelve Que antes prefiero estar contigo que ahogarme Sin verte Música Música ¿Cómo imaginar que el mismo aire?